Frente a las cámaras del amigo Servando ZL, sus amigos Los Intocables del Norte vamos a enviarles este corridazo que nos pide mucho la raza en Estados Unidos y México. Corrido 100% original de Los Intocables, el azul del cielo o los colores como gusta llamarlos. ¡Se los enviamos! Señores, va el nuevo corrido, el que aquí yo les vengo a cantar. Se aprendieron el adecedario, otra lección hay que repasar. Hay colores muy bonitos, pero hay uno que es muy especial. El que es hijo de tigre espintito, cuadra bien también aquí el refrán. Heredó sangre real de su padre, su nombre no se los voy a dar. El color azul del cielo, a él siempre lo protegerá. Esta noche es para gozarla, vengan grupos norteños y bandas. Así les dice a sus compañeros, que no falte nada en la parranda. Mi familia está conmigo, y por ahí vienen mis camaradas. Aunque el dinastía de un grande, nunca manifiesta su grandeza. Es muy joven, pero es responsable de que siga creciendo la empresa. Hay que seguir trabajando, sin violencia y con inteligencia. El maizoro ya está muy contento, porque ya va a empezar a cantar. Al ratito hacemos un muerto, no te vayas a desafinar. Ahora toquen ranchito querido, pa' mi amigo el de Jesús María. Un saludo para el pobrecito, y que me canten la guarecita. Ya que estamos entonados, toquen con que le pago a la vida.